Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Casi la acabo, vamos a ir con Miss Fortune en esta ocasión a la línea de bot, un campeón bastante utilizado en los últimos parches Especialmente con la build de full letalidad, que es la que vamos a hacer en esta ocasión, ok? Runas y maestrías estarán como siempre en la descripción, tenemos rojas de letalidad Y la build que es ordenabilidad, y nos maxiamos la Q, luego la W y por último la E Y la Virgen que nos vamos a hacer va a ser enfocada a la letalidad 100%, nos vamos a empezar haciéndonos la Joumu Nos vamos a hacer la cuchilla oscura esta, la bota obviamente la de Berserker Nos vamos a también hacer estos tres objetos, van a ser estos tres objetos siempre Las botas, la cuchilla oscura y el arco de penetración, ok? Full letalidad y penetración de armadura Pero vamos a pegar ahí unos básicos increíbles, aparte nuestro ulti Es que nuestro ulti es lo más beneficiado con todo esto, saben? Así que eso es lo que se potencia con esta build No nos hacemos nada de velocidad de ataque Solamente en las quintas, y si es que lo deseamos, porque también podemos tener daño de ataque en quintas O letalidad también en quintas, que se usa un poquito Y nos enfrentamos a una, a un Twitch Yo voy con un Iber abajo, ellos tienen a un Fresh En mi tenemos a Orianna con Casio Y hay dos junglas, dos Lee, y arriba tenemos a Karen contra Riven Vamos Iber Hijo de puta, spameador Vamos a estompear la botlane, compañero Vamos a ver quién Lee es mejor, dice De momento todo bien Donde estamos siempre, jarasear al rival con Cuando se ponga atrás de un minion que vayamos a laquitear con la Q Pum, para que el rebote le mate al minion y le dé a él con más fuerza, saben? No te des tantos aires El escudito David nos ha protegido Nice Que buena Ojito que están los minion aquí, dándome duro, eh Es por eso que lo procede ahí un poco Perfecto, mandamos al chiquito Perfecto Perfecto Que si me activaba la E, me reventaba Por eso he tirado el heal Epa Sos malísimo, KKK, ya sé Claro que está Casio free y ahí está la gente probando a Casio Nosotros también la traeremos al canal, supongo que la traeremos Loco, pero rebota hacia el Twitch En serio, Rito No rebotas A ver, no nos estamos llevando nada Tenemos que controlar un poquito la hit Porque, a ver, tenemos runas de letalidad, sabes? No tenemos daño de ataque en el early Y el daño de ataque es lo que es para el early Así que tenemos que Farmear un poquito distinto y mejor Porque no tenemos el mismo daño que cuando nos hacemos ATK DAMAGE en los otros AES No, ¿qué haces? La cagó a el Lee El Lee es... El Lee le ha dado aquí una kill al... Al otro, pero de gratis, ¿sabes? Esto me lo tengo que farmear Quizás muera en el intento, pero... No he muerto He salido ileso Puta vía, Tete Eso no, eso estaba de masa Ese diveo bajo torre estaba absolutamente de más Me gustaría ya comprarme esto No vamos a poder, así que no vamos a comprar esto No Esto y esto ¿What? A ver, vamos perdiendo ¿Qué está haciendo ese Lee? No lo entiendo El Lee ha estado cagándola un montón Un montón Tres veces ya morir en siete minutos Deja el jungla forísima Eso jamás, jamás tienen que hacerlo Es que... Te quedan fuera de la partida y pierden Es así de simple Una mala jugada del early te dejas fuera de la partida Punto No hay más Esa jugada nos ha costado un dragón de los infiernos para ellos Nosotros de momento a farmear nomás Que luego escalaremos bien Tenemos unos ultis ahí Pero bonitos, bonitos Tenemos ya ulti Así que nice Bien, Garen Good job, bro A menos que decorten un poquito la distancia Ay, la puta Soy malísima Buah, bueno, le di los real Eh, nice Una stun y la ulti, ah Aprovechamos ahí eso a full Ojito con el early Early está por la parte de top Está aquí Como que hubo ese movimiento extraño Un personaje como que se fue para adelante No sé si lo vieron Pero fue algo raro Vamos a quedarnos un poquito más aquí Sabemos que el Twitch no tiene Heal Que lo he ocupado hasta salvar a su compi Así que Tenemos ventaja de Heal A ver, vamos a comprarle un ping también Y bajamos Y bajamos Si pudiéramos comprarnos el espadón Lo compramos, ah Lo dejamos ahí guardado Y luego nos hacemos la yumu Pero si podemos comprar un espadón En el early Eh, sería estupendo Esto me da muy buenas vibraciones Tengo ulti pero no es igual si tirarlo ahora Ahora sí A ver, el Lee está allá Nice No Este no tiene mana He gastado el Heal por gastarlo básicamente No tenía que haberlo gastado Pero bueno Lo hemos matado Hemos llevado 3 asesinatos ahora De golpe Así que Va bien la cosa Ahora podríamos rusharnos la yumu Pero me voy a comprar la espadona Como dije anteriormente Un espadón y las botas supongo No, no me alcanzo para las botas Un espadón Tenemos un tank en top Que va a Piola Eh, nuestro Lee que después puede hacer jugadas Eh, aunque vaya por detrás ahora mismo Nuestro mid Que bueno Esperemos remonte un poquito Está probando a Cassiopeia en normal El otro juega Oriana Aquí con un probando Un poquito de ventaja en mid Pero Si lo hacemos bien Podríamos Eh, ganar una TF Solo con nuestro ulti Pura que dragón No es uno de los infiernos Pero Peor en nada No, 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 no Ningún problema Buenísima Vieron el daño que recibió ese Twitch? Junto con la combinación de Daisy y el ulti Es que Voló La verdad es que no le tenía fe a este ahí Pero Lo hemos hecho bien Tenemos que aprovechar De sacar la mayor ventaja Que podamos aquí abajo La mayor ventaja que podamos La mayor ventaja Eso, eso Recordar que nuestro Nuestro Obedore No activa la pasiva De velocidad de movimiento Así que Si estamos corriendo Por ejemplo Nos dan un ataque Se nos quita la pasiva Pero si damos la W Pum Volvemos a activar la pasiva En caso de que Estemos corriendo De alguien que esté así Justo detrás nuestro Voy 5-0 Y vamos perdiendo esta partida Increíble Vamos a cambiar este trinket ¿Quién va bien de ellos? La Orianna A ver Increíble Uno, cuatro El otro Es que No sé Y la Orianna va tan bien Que rota a top Vamos a tirar esto O sea Perdona Empujar lo que más podamos Total El tuyo está abajo Ahora vamos abajo A ver si caemos al Twitch No quería venirme por aquí Quería venirme por atrás Cuidado Lee Que te vas a morir otra vez Perfecto Dale por ahí Cuidado Casio Uff Están todos en mí Vamos Ven Garen detruyendo top Nice Perfecto A ver Unse, unse va la cosa El siguiente laguna de las montañas Me hubiera gustado Un dragón de fuego Hubiera sido increíble Lo que no vamos a hacer Va a hacer esto Ahora El La cuchilla negra La cuchilla oscura Como se llama Tenemos el ulti en 18 Otra vez Esperemos que salve a este hombre Bueno, si se matan así Vamos team Ya Pues dejemos de suicidarnos Igual quiero ganar esta partida Muchachos Ayúdenme un poquito a ganar Please Es simplemente dejar de morirse Tontamente Porque es absurdo Es reganarse Esto es súper fácil De ganar en verdad Súper easy Ha Oplayate Dale Dale Cassio Dale Cassio Una C Una C Bien Bien Cassio Bien Good job Garen Que haces tú aquí Te va a matar Te va a venir el twitch Yo voy abajo El garen se muere O se salva Se muere o se salva LOL LOL Que buena Good job Sale el dragón este En 8 segundos Dale Vení 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 Lili 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 Este nos va ayudar a tirar torretas Y hacernos el varón y esas cosas En tal garen se haga tanque Yo estoy bien Porque puedo Al menos tengo alguien que va a tanquear Mientras yo puedo hacer mi trabajo por detrás Saben Estoy con Bea 4-0 la Ariana Epa, epa Están aquí, ¿eh? O sea, la Riven con el Thresh, al menos ¿No era la Oriante? Holy moly Matenla, matenla, matenla Dale, 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 tínense, tínense ¿Pero qué haces? Bueno Es que se regalan como quieren, hombre Ya pues muchachos Vamos Dale Lee, matenlo, no tienen vida No Lee, ¿por qué no eres así de malo? Holy shit ¿Vieron eso? What the fuck Se estarán haciendo el varón, yo creo ahora Aunque sin el ADC, les va a costar Pero tienen Riven y Oriana, que pego un montón también Esto me da muy buena situación No me asusté Es un ulti a Oriana y yo la ulteo Un stun, perdón Un ulti de Cassio, a eso me refería ¿Cuánto es? 750 para el... Tenemos que defender, tienen varón y van a venir a sediar con todo ¿Crees que podrás gobernar con un invocador? A ver si defienden acá muchachines, podrían venir a ayudar Ah, el fresh se fue a nada Y los otros se fueron Perfecto No, 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 no Uy, el escudo Uy, Dios mío Holy moly Vámonos Y ahora Compramos esto ahora Holy shit Dios mío El Lee se puso en modo troll, creo Y ahora está en top Porque eso de irse solo es cuando tú te tilteas, ¿sabes? Y te vas solo por ahí Lo bueno es que hemos quitado el balón a bastante, ¿sabes? Y hemos suplayado al Lee Nos hemos quitado uno de vida A ver, tengo ulti listo, ¿eh? Ningún problema El dragón de la montaña sale en 40 otra vez Así que os quito Y no puedo estar solo, no puedo estar solo Soy presa de Riven, de Lee también No, 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 no se mueran así, Lee, loco Por favor, para un poco Estamos en el dragón ¿Qué haces en top? La puta ¿Quieres dejar de destruir algo un poquito, por favor, compañero? Viene Riven, ¿eh? Esto me da muy buenas vibraciones No, 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 no sabía que me iba a chacear tanto, loco Me chaceó hasta el infinito Yo dije, ya, voy a parar de correr No creo que me siga Y me siguió la hija puta ¿Será hija puta? Neable stop chase Sí, ya te creo J puta, loco ¿Cómo se han tallado? A ver, nos hacemos esto Y... Nos vamos a hacer ahora este objeto, ¿ah? Este o el... O el pilo de la noche, cualquiera Ya están los lugares por ahí No sé qué hace nuestro Lee Aún no lo entiendo Bien, tenemos esto ya y ahora nos hacemos ¿Qué? Surrender, máxima hora es surrender ¿Quién activa el surrender? A ver Noctagpie, es que es un troll de mierda Juego de uno que nos va a jugar una partida Bonita para divertirse No sé, intentar dar lo mejor para ganar Pero cuando te toca esta gente que no está por ahí Que da lo mismo, que hace cualquier estupidez Es que, no sé, se quitan las ganas de seguir jugando Vamos a ver Vamos a ver lo de mid Y a ver qué se puede hacer aquí Pero como ven En tema de build Esta es la que está de moda actualmente Y es la que más se usa Y es la recomendada por mí Y por varias gente más Y usan a Miss Fortune De hecho es uno de los mejores ADS actualmente Con esta build Junto con Jin y eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder, qué mal Joder, qué mal Sí, salió mal Una pena Una pena la partida por el día este Porque la verdad es que estaba bastante buena En el early, en el mid Estábamos haciéndolo bastante bien Pero una pena el comportamiento de esta gente Que bueno Ya vieron ustedes la partida del team Es que es increíble Hay de todo en este server Saben que anoche Sin mentirle Estaba practicando Queen En la madrugada Y jugué tres partidas con Queen Y las tres Yo, no, perdón En dos La tercera la ganamos Pero en las dos primeras Dos FKs En el minuto uno Todos junglas Eran cuatro junglas Y yo fui con Queen en top Y todos los demás Los cuatro otros Tenían Smite Se pusieron a trolear Y la segunda partida Teníamos un dúo de bot Que le ganaron Y se fueron a FK los dos Los dos Mira Lee robó al varón Y fueron como Really me pasa esto Saben que no es difícil Si es matar a la Oriana Pero la gente se complica Tanto la cabeza Y hablando de Queen Hombre Y la partida que jugué En la tercera Fua, increíble loco Era una de las Pocas veces que había jugado Con Queen Y La verdad es que está rotísima Pero rotísima Tenemos esto No vamos a hacer ahora El filo de la noche Loco deja de rendirte El filo de mierda Si no quieres jugar Vete a FK Pero no jodas la partida Tenemos dos dragones De montaña Ah no Uno de montaña Y uno de aire Nice Pero ya está acá arriba Vamos a ir con él Que buena Lo que sea Ahora no tengo Ulti para la Oriana Tenemos valor El Garen está destruyendo en bota Deberíamos puchar esto A full 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 Puta vida Atente No, no, no Vámonos Vámonos Tenemos dragón de viento Corremos rapidito He flasheado por la Oriana Básicamente Aquí viene alguien más La Riven Tenemos valor Nos vamos rapidito Y tenemos ya Uff Nos queda nada Nos queda nada Y el dragón este Otro de las nubes Bueno, tenemos dos inhibidores Descubiertos O sea, ellos tienen Dos inhibidores Descubiertos Perdón Saben todo donde vamos No estén solos Por favor Cassiopeia Cassiopeia Ah, pero por qué Se mata así ¿Por qué? Holy Estoy tilteadísimo En esta partida Gente, lo siento Pero es que es increíble Las cosas que estoy viendo Tenemos la partida Para ganar Y se matan ¿Qué hacen muchachos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, no. Dale, tirate Eso, eso, eso Nice, nice, nice Ahora tiramos inhibidores Vamos, vamos, vamos Eso, tiramos inhibidores ¡El Lee Robó, loco! Algo bueno que haya hecho, hombre Dame esta suerte donde De mierda gana sola LOL Si la ganamos sola ¡Los merecemos la victoria, papu! ¡Los merecemos! Ya, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Tenemos esto ahora Y nos vamos a comprar el De último objeto Lo recuerdo del Lord Dominic Que antes se llamaba Últimas palabras Pero bueno, no se llama Recuerdo del Lord Dominic Aquí estamos Vamos a dar esto aquí Como dije, en una partida Con Fuki ¡Todos bots! ¡Goooo! ¡The Comeback, loco! ¡Carrito, ah! ¡Carrito, que no se diga! ¡Que no se diga lo contrario! ¡Holy moly! ¡Pilme, please! Vamos, vamos Que si la Riven Quiere estar en top Y quiere tirar el inhibidor de mí Que alguien vaya a defender Yo tiro acá Va, es que destruimos Mira, mira, mira Están todos ahí De hecho deberíamos Y esto lo ganamos Se han ido todos para adelante Quiero ganar Quiero ganar porque ya estoy Quiero que termine esta puta partida De bien a un sufrimiento, gente Como si fuera Ranked Es que A ver A mí, yo aunque fue normal Me gusta ganar Saben Siempre me gusta ganar Como a todos yo creo Y cuando pasan estas cosas En que No sé Tú estás dando lo mejor Para ganar Para tener una buena partida Y se pueden ir a trolear No sé Es que se puso a trolear No es que estuviera haciendo mal Ni nada Sino que se puso a trolear En un momento de la partida Se puso a trolear Luego Se me dio algunas plays Y bastante bien lo hizo Pero es que Ir a RFF No tener ganas de jugar Como que A mí me molesta un poco Esa situación Pero bueno Menos mal que hemos sacado La partida adelante Ahí tenemos una Miss Fortune De full letalidad Esa es la build Que se hace Terminamos con el recuerdo De Lord Dominic Y es que pega Un montón muchachos A la gente Es que da lo mismo Que tenga la armadura No Tú vas a pegar Igual un montón Le vas a reducir la armadura Con la letalidad Y es como Va a ser como Daño verdadero casi Así que por eso Está tan de moda la build Porque está Fuertísima Y dicho esto muchachos Me despido Espero que les haya gustado La partida tanto conmigo Ya saben que si pueden apoyarla Como siempre con un like Comentar abajo Cualquier duda Sugerencia En que tu te aporte Siempre se agradece Todos los comentarios muchachos Y suscribirte al canal Si es que no lo estás Para que no te pierdas Más partidas como esta Dicho esto Me despido Un abrazo a todos Y chao chao